Hostia, pero esa de ahí es muy grande, ¿eh? Ahí, 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 la que está por encima de la rama Es ahí por donde pega la rama en el agua Sí, pero si hay una, hay aquí una... Sí, sí, no, no, aquí, ahí, allí Mira, no, qué susto, pensé que me había entrado, ¿eh? Pensé que me había subido, tío La marca ahí Vaya rondísimo hice con el bulto, colega A ver si le dejo quedar el tricóptero en la cabeza Esta sabe en la tincha, ¿verdad? No, pues sí sabe, va a quitarle las palas Voy a intentarlo, llevárselo por la esquina A ver si lo dejo todo ahí Ahí, ahí, ahí Hostia, madre mía, las que hay de tincha, ¿verdad? Ahí está Ahí está No sé si me partirá, ¿eh? Ufff, ya está, no la muevo, ¿eh? Sí, mira, ahí, mira Creo que la perdí, ¿eh? Tengo un alga ahí, hay un alga ahí A ver si la saco Ahí caminas, ahí, ahí entra La tengo agarrada aún, ¿eh? Sí, mira, pero está en el alga metido Ufff, pues marchó con el alga y todo, ¿eh? Creo que se me fue, ¿eh? Se me fue, se me fue Perdona, se me fue A ver con cuántas moscas me marchó Lo marchó con una mosca solo Sí Yo creo que la de arriba pasa los 3 kilos, ¿eh? Mira, madre mía Le va a la grande ¿Ves el balón? Se ve bien, ¿eh? A ver si lo coge Le va a partir otra vez No lo cogió Esta sabe en la tin, chaval Esta sabe en la tin, pero vamos No se asusta esta de aquí, ¿eh? Sí, yo creo que está acostumbrada la gente ya Ahí le van, ¿eh? Mira, 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 mira ¿Me subió? Sí, sí ¿Me subió, no? Sí, sí ¿Me subió? Pero no cogió la mosca Pero fue a mi mosca, ¿no? Yo creo que sí fue la mía Madre mía Si la llega a coger, chaval La tengo Me marchó con la mosca, creo, ¿eh? ¿También? No No, no, no Estos de aquí pararon ya Creo que vamos a ir un poco para arriba A ver Fíjate ahí, pues A la forma caía la rama un poco ¿Se puede andar por aquí? Sí, sí, yo he pasado por ahí Ahora sí Ahora sí Parecía más grande, ¿eh? Por la cebada, tío Hostia, qué bonita es, chaval, esta ¿Aquí no? No, no Mírala No, cocioso ¿Qué de patos hay arriba? No Hay una arriba Pero creo que hay otra para abajo, ¿eh? No 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 lo lancé muy bien ahora si le va bien, a ver si lo coge me subió y no sé si la pincharía, y era grande no sé si la pincharía es que le pasaban las moscas por la cabeza madre mía, vaya patada salió de ahí igual había 80 patos pues nada chicos, buenas buenas a todos, no hice el saludo antes encontré ahí a un compañero de pesca ya visteis ahí más o menos lo que había 4 o 5 en fila pero grandísimas había un lado arriba, no sé cuánto andaría pero yo creo que los 4 kilos podía pesar la que se me escapó a mí, pues unos 2 kilos incluso llegando a los 3 otra que revolqué, ya lo visteis la pequeñina que cogí, una clave en el tronco y voy a pescar el sereno quedó el compañero le dejé ahí la entrada en la poza que es muy buena para que pesquera el sereno y yo voy a pescar el sereno ahí en la corriente esa la verdad es que hace bastante que no estoy por aquí entonces no sé cómo estará no sé cómo estará de postura si se moverán o no pero bueno, voy a probarlo esta corriente es bastante buena pero cuando hay serenos de tricópteros junio, julio, ahora es muy estamos en una época que es bastante mala puse la cámara ya en modo nocturno llevo aquí 5 o 10 minutos llevaré ya se comienza a ver mucha mosca pero lo que es trucha cebar, ni una, eh no tengo ninguna localizada de momento abajo en la poza ya se empieza a ver algo de movimiento creo que se van a mover cuando sea prácticamente de noche o sea que perdonadme por la calidad de la imagen pero éstas se ponen cuando es casi de noche ahora por esta época ahí acabo de ver la primera y no sé si es que cebó saltó, asomó lomo las moscas le van perfectas, eh ahí por el medio está me subió menudo trabucón, chaval me ha reventado, creo que me ha reventado, eh me llevó alguna mosca sí, me llevó el tricóptero arriba no sé si es de la misma no sé si es que me llevó el tricóptero pero ya no sé si es bien Gracias por ver el video.